Ah, lo tengo al senador Ricardo Colombia en línea. ¿Qué tal, senador? Buen día. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. ¡Qué alegría! Igualmente. ¿Cómo estás? ¿Bien? Pero súper bien. ¿Estás contento? Igual que vos. La leyenda, te digo, si vos estás bien, yo estoy bien. Ay, es una simbiosis, por eso, bueno, él es de todas formas mi hermano mayor. Bueno, escuchá, terminó esta convención donde había muchas cosas que podían llegar a pasar, viste, que siempre hay como un runruneo, uno trata de no hacerse eco, pero en realidad, como diría Raúl Alcín, ¿la casa está en orden? Y siempre estuvo en orden. Lo que pasa es que algunos siempre trataron de generar discordias y de crear un clima raro, pero siempre estuvo en orden, más allá de situaciones particulares o coyunturales que se da en cualquier sociedad, en cualquier familia. creo que ayer quedó demostrado esa situación, así que marcó alianza la convención, la ausencia de todos los convencionales, el criterio que se va a tener en cuenta para el armado nacional, provincial y municipal, se ha quedado resuelto con los plazos y las formalidades previstas en la carta orgánica del partido. Y aparte de esto de ratificar la conducción de esta reelección de Gustavo Valdés, ¿qué otras cosas trascendentes pasaron ayer dentro de la Unión Cívica Radical en esta convención, Ricardo? Primero, el tema de la aprobación de los mandatos. ¿Vos por cuántos años más vas a ser presidente? No, no, no. Hay una ley nacional que se aprobó por la emergencia. Hay una decisión del Comité Nacional y una decisión de la convención que, por la oferta de la pandemia, además, todos los plazos de todas las autoridades nacionales, provinciales y municipales, o comités departamentales, se prorrogan hasta fin de este año. O sea que vos vas a seguir... Después ahí hay que llamar todo el proceso lógico, como 420 y nadie más, para el año que viene. Vos vas a seguir siendo presidente de la Unión Cívica Radical hasta fin de año, sería. Así es. Después, en marco de alianzas, se dedicó con los partidos que se van a hacer. La alianza marco, tanto en la provincial, nacional, provincial y municipal. En el tema nacional, la posibilidad de la participación amplia de aquellos, todos aquellos que quieran presentarse candidatos a Senado Nacional y diputados nacionales. en un criterio amplio, diríamos, sin ningún tipo de impedimentos, limitaciones. Además, de hecho, eso es una interna abierta, así que cualquiera se puede presentar. Bueno, las candidaturas en la provincia se van a comenzar a resolver después de cierre alianzas. Y hoy estamos abocados, fundamentalmente, a los 57 municipios que van a votar, en donde en algunos de ellos hay dos y tres candidatos y hay que armar todo, ¿no? Y ahí, ¿qué va a pasar, por ejemplo? Porque, es cierto, hay municipios que tienen dos... Es bastante borroso el sistema también. ¿Por qué, Ricardo? Y porque, indudablemente, esta pandemia... Por un lado, está bien, ¿no? Que nos vamos a organizar, nos vamos a hacer todo el sistema online y demás. Pero, armar 57 alianzas, 57 municipios, aunque en estas circunstancias, no son fáciles. Por eso, hay que hacerla con tiempo y la inscripción es una sola, a respecto de evitar la acumulación de papeles y demás. Y, en ese sentido, hay que estar, digamos, bastante dinámicos para hacerlo. Pero, no, hay muchas ciudades que es difícil la comunicación. De hecho, ayer nosotros teníamos problemas con algunos municipios que no podía llegar la comunicación de internet, así que tenemos que agilizar esas cuestiones, ¿no? Urgente. No podés estar reconectado, y menos en pandemia. Sí, sí, bueno, pero en la realidad... Sí, sí. ¿Cómo le va? Buen día, senador Horacio, en este caso. Bueno, quiero consultarle sobre esto de las alianzas. ¿Quiénes son los actores del radicalismo que se sientan a la mesa a dialogar o a consensuar alianzas? La mesa, el presidente de la convención, que negaba. Sí. El senado feita y el gobernador. Y el gobernador. Y esto, formalmente, está abierto hasta el día 29, hasta la fecha del 29. Sí, 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 29, sí, es el marco alianza para todos. Eso es indefectible, intrudable. O sea que en esta, acá hay una mesita chica, una mesa chica conformada por cuatro personas. Así es. Y estas cuatro personas van a resolver, por ejemplo, cómo se solucionan los municipios que tienen dos y hasta tres candidatos. Sí, eso van a ir todas las elecciones. No se va a impedir ninguna candidatura. Todos van a cumplir en mente a ya dos, a ya tres, a ya cinco. ¿Y en Mercedes quién está, Ricardo? No, pero en Mercedes no votamos. No, ya sé, pero ¿quién es el candidato? En Mercedes votan en noviembre, ¿verdad? En noviembre. Escucha, ¿y quién es el candidato? ¿Quién es el candidato? Y nosotros, nuestro partido va a poner el candidato a intendente en el momento porque no estamos trabajando para eso. Ah, no, no tienen todavía. No, no, no falta todavía. No hay que presionarse. El mensaje básicamente fue no bajar la guardia de aquí en adelante en la carrera... Nunca hay que bajar la guardia. Por eso yo siempre sostengo de que el ciudadano no se alimenta del pavimento, del coroncuneta, de la luz, del ripio. Son cosas importantes, pero no hace al todo de la decisión de un momento, incluso de otro. Esas cuestiones que hay que tener en cuenta, y más en esta pandemia. La cuestión social, la cuestión anímica, psicológica, la problemática que están viviendo, la afectación del COVID para aquellas familias que han perdido familiares o que han sido afectadas por la misma enfermedad, los problemas con la educación de sus hijos. Bueno, todo eso son cuestiones, aspectos que yo personalmente creo que hay que tener en cuenta y no dejar de lado porque el que vota es ciudadano. Claro. Usted particularmente... Muchas veces, muchas veces se deja de lado, no se piensa como debe actuar el ciudadano, sino como suplastamente pensamos nosotros en Ayocan. Usted siempre sostuvo este mensaje. ¿Es porque es una cuestión motivacional para sus correligionarios o siente que... No, es la realidad, es lo que se percibe, es lo que se ve. Sí, pero digamos, de alguna manera, ¿ve en algunos protagonistas algo de relajo? Sí, la ve. Sí, por ahí puede haber un área de transformaristas, pero generalmente lo que uno percibe en el contacto con la gente, en las visitas, en las visitas de las ciudades, con los sectores que hacen a la vida comercial, empresarios, ciudadanos comunes, de gente en deporte, trabajadores que han sufrido la pérdida de su trabajo, el cierre de negocios, de muchos pequeños negocios que generan de mano de obra. En el caso nuestro, por ejemplo, una tienda, una zapatería que cierra y puede ser uno o dos puestos de trabajo que se eliminan. El tema de los sistemas de comida, restaurant, delivery y demás que se ven afectados. Bueno, la disminución, el salario que no alcanza. Pero hay una serie de elementos que juegan, diríamos, que no lo damos cuenta y que tiene mucho que ver en el momento la decisión del voto. Bueno, yo tengo dos preguntas más para hacerte. Una es, ¿el Proyecto Corrientes quedó fuera de la alianza? Sí, 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 Proyecto Corrientes quedó fuera de la alianza. Estamos hablando del partido de Gustavo Canteros. Sí. Quedó fuera de la alianza. Bien. Y la otra pregunta es, ¿de quién depende? Porque, ¿cuándo vos creés que va a estar solucionado el tema de la vicegobernación? ¿Quién va a ser? O por lo menos, ¿qué partido va a acompañar a Gustavo Valdés en la vicegobernación? ¿Y el 10 de julio cuando se inscriban los candidatos? ¿Vos tenés aspiración a que sea alguien? No, no. El 10 de julio vence el plazo de inscripción de candidato, así que esa es la fecha tope para resolver todo. Está bien, pero eso ya es, lo que yo te estoy preguntando es a vos. A vos te estoy preguntando. Yo te digo, el 10 de julio vence el plazo. ¿Vos tenés idea, tenés ganas que sea alguien? No, no tengo ni idea, ni sé lo que... Eso se va a resolver a partir del 7 de alianza. ¿Esto es una carrera de resistencia? Eso se resuelve a partir del día de alianza. Pero te está hablando, te está haciendo otra pregunta. Tiene un casero puesto, ya se puso el casero. ¿Es una carrera de resistencia, te dijo Horacio? ¿Y puede ser? Había gente que decía que vos querías ser el vicegobernador. Bueno, ustedes me tienen que escuchar a mí, no es lo que dice la gente. El grave error es que siempre actúan... Por eso te estoy preguntando, vos siempre te llamo a vos, no. Yo te llamo a vos para que vos me digas. Si es un cuento oportuno, yo te voy a decir. ¿Vos querés ser el vicegobernador? Hasta el 10 de julio hay tiempo. Bueno, no sé. No, yo preguntarle... Él me dice, ya voy a mí, pero ¿sabes qué? Aquí algunos actores del PJ hablaron de que las dos batallas más grandes que tenía el PJ este año eran la capital y Goya. Y se presentó el profe Basi como candidato en Goya. ¿Cómo ve usted el tema en Goya, que es un lugar importante, digamos? Sí, es un lugar importante y, bueno, es una candidatura y, como yo te digo, va a definir la ciudadanía quién cree que es el mejor representante comunal. Claro. No tengo número para poder decir otra cosa. Así que la casa está en perfectas condiciones y la campaña está full ahora. Así es. Viste que la Junta Electoral decidió que va a haber aproximadamente un poco más de 80 escuelas para votar porque el día de la elección va a ser... va a tener que estar muy cuidado ese tema, ¿no? Y si yo... bueno, para mí... creo que tendría que haber más escuelas, ¿no? Pero bueno, no conozco... Claro, bueno. ... los 80 o 90 escuelas que dicen que hay. No sé la cantidad de mesas por escuelas, pero yo por lo menos creo que en Mercedes tendríamos que tener fácilmente 10 escuelas para poder votar, ¿no? Sí, no, y lugares así, por ejemplo, también clubes, estadios grandes, también al aire libre, ¿no? Va a ser complicado ese día. Sí, bueno, pero tomando los recados necesarios, ¿no? No creo que hay impedimentos. Y vos vas a festejar, decime ahora, ¿vos vas a festejar el 30? Aparte de tu cumpleaños, ¿vas a festejar? Y por supuesto vamos a recibir un buen día. Ajá. O sea que vos das por hecho... Por ejemplo, así viene el día, porque es tormentoso, no se olvide la tormenta de Santa Rosa. Sí, claro, por eso es que vos tenés... Por eso tu personalidad también así tan tormentosa. Exactamente, la tormenta de Santa Rosa hay que tener en cuenta. Claro, claro. Como el anillo de San Juan, ahora que está medio perdido, pero ya va a aparecer. Ya va a aparecer. Escuchá una cosa, y en esto de vos, vos, aparte del tema del 30, vos ratificás el triunfo de Gustavo Valdés? Lo das como un hecho, te quiero decir vos que sos un... Nada es seguro, hay que trabajarlo, pero yo creo que estamos por el camino correcto y que vamos a lograr ser gobierno en cuatro años más. Bien. ¿Y cómo ve la contienda en capital, senador? ¿Ya parecen estar, digamos, en el cuadrilátero los dos contendientes, los dos rivales? No, no sé, no tengo números como para los municipales. Y hay que ver todavía que otras candidaturas más se incluyen a nivel local. Ah, ah. Bien, 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 bien. Bueno, senador, muchas gracias. ¿Hay senado? Sí, sí, estoy yendo para allá. Pero quería hablar con vos primero, entonces, pero después nos vamos a hacer. Muy amable. Sí, hoy es el cumpleaños de Riquelme. Hoy es el cumpleaños de Riquelme, hoy es el cumpleaños de Messi, hoy es a Juan Bautista. Bautista, bueno, escuchá, ahí está tu reflexión, porque yo esta mañana discutía con Horacio. ¿El cumpleaños de quién? ¿De Messi? Es el cumpleaños de Messi y el cumpleaños de Riquelme, senador, usted lo recordaba. Vos no lo querés a Riquelme, ¿verdad? No, yo lo considero un excelente jugador, pero a veces para ser directivo no... Es lo mismo que Pasarela, ¿no? Es excelente jugador, pero... Ah, bueno, Pasarela fue presidente. Esa es cuestión de... Y eso es perjudicial para el club. Y además, prácticamente el dueño de boca, ¿no? Bueno, el presidente no existe, es más que figurante. Y para figuritas sirve el presidente que tenemos. No le gusta, no le gusta la conducción. Bueno, ¿qué tema interesante e importante hay en el Senado hoy? No me vas a decir el grito del sapucay y eso, por si no me voy a... Tenemos que afinar la garganta. No, no, hay frijos, hay proyectos. Hay dos o tres frijos, creo que hay que ponerle fecha para la audiencia. Después hay algunos proyectos de distintos senadores, no recuerdo en este momento. Hay unos proyectos de ley, creo que es lo muy importante de los dos, tres proyectos del Senado de Aguas Torres, que hay que analizarlo, que son muy importantes. Así que, bueno, estos temas se van a ir concretando con el transcurso de los días. Y el tema de la paridad de género y todas esas cosas pendientes, pedidos, desesperados, pedidos de este tema, esto se tiene que ver reflejado en los próximos meses en la legislatura, pero también en el Ejecutivo, ¿no? Y hay varios proyectos que hay que canalizarlo, por eso yo creo que... La paridad. Hay varios proyectos que hay y buscar una... ¿Y por qué no lo hacen? ¿Y por qué no lo hacen? Que vos sos, que vos ahí podés manejar un poco la batuta. No se puede, porque hay varios tipos de opiniones. Entonces, pero ya va a llegar el momento de buscar un entendimiento. Mirá que los tiempos cambiaron, Ricardo. Las mujeres están reclamando esto y los hombres no están haciendo esto. Yo no tengo ningún inconveniente que haya 15 mujeres disfrutadas, 5 mujeres senadoras. No tengo ningún problema. Yo no estoy en contra de eso. Yo creo que tiene que ser mucho más amplio, ¿no? Una limitante por una ley 1, 1 y 1. Si tiene que haber 15 mujeres, habrá. Y si hay ningún tipo de inconveniente. Está bien. Bueno... Yo creo que la ley limita las posibilidades. Y por ley... Bueno, no sé, pero hay que hacer algo. Hay que hacer una ley, porque si no, nos vamos en el biribir y todo, se convierte en mucha zaraza y todos hablan de la mujer, de la mujer, de la mujer, pero a la hora de darle un protagonismo no lo tienen. Yo no digo zaraza. Yo digo lo que pienso. No, yo estoy diciendo... No estoy hablando de vos. Estoy hablando en líneas generales. Realmente creo que es natural y, bueno... De hecho, nosotros vamos por llevar... A ver... ...muchas candidatas a nivel municipal fuera de la intendencia que van a encadecer a la mujer. ¿Y de las legisladoras, legisladores, qué va a pasar ahí? Y no, eso... No había falta. Después, el martes... ¿Senador, usted dijo candidatas a intendentes, mujeres? Sí, hay varias que están... Por ejemplo, dame alguna. Hay en Lomas Vallejos, hay en Bellavista... ¿Lomas de Vallejos Radical? Solari, este... A ver... Yataiti Calle... Mirá... Echavarría... ¿Radicales, vos? No, no, son nuestros, son de la Alianza. Son de ECO, son, pertenecen. Y tal vez el justicialismo también tiene algunas otras, así que... Claro. No... Hay muchas intendencias que... Creo que hay en la zona de Llebre, por ahí San Carlos... La Isla Tipé... Bueno, no recuerdo todas, pero... San Cosme... Ah, San Cosme va a ver a Maciel por su reelección. Las candidatas son mujeres. Bueno, cada vez tendrían que ocupar más lugares. Bueno, gracias, senador, por atendernos. Que tengas tú un lindo día. Saludos. Hasta luego. Un abrazo. Ahí está el senador, Ricardo Colombi, hablando esta mañana un poco de todo esto. Conforme, contento, la casa está en orden, dice, está todo bien. Gustavo Valdez es indiscutiblemente el candidato.